Pues ahí está en pista ya el actual campeón de Europa, campeón del mundo, uno de los máximos favoritos por tanto de este campeonato de Europa, como es Alexei Yagudin, el ruso, aclamado por el público, como es lógico y como corresponde a todo un campeón. Y dispuesto ya en el lugar de la pista donde va a iniciar su programa, con música de Tchaikovsky, pero en versión de jazz. El Cascanueces. Muy bueno, cuádruple. No, lo apuntabas. Bueno y la combinación triple Axel, triple Mets. Ahí veíamos como ese medio segundo que tardó en picar, tuvo todo el mundo pendiente a ver si hacía un triple o hacía un doble. Lo cierto es que el triple no ha sido con tanto espaciamiento como lo hemos visto en otras situaciones, pero bastante ha hecho porque estaba muy forzada la caída del primer salto. Por ahora, nada que objetar. No, nada que objetar. ¡Gracias! 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 Del público que no ha dejado también de animarle durante todo el programa, antes, durante y ahora mismo después Sí, la verdad es que el programa ha sido estupendo Está claro que la base técnica, la base de los saltos se la debe al entrenador Alexei Mishin Que es el actual entrenador de Prushenko Pero bueno, cuando hace dos años este entrenador se juntó con semejantes dos patinadores La verdad es que es muy difícil que un mismo entrenador pueda llevar a los dos Porque cuando se están jugando un campeonato de Europa y un campeonato del mundo Pues la tensión entre ellos es lo suficientemente alta Y yo creo que hizo bien para él, en su propio beneficio, Yagudín, cambiar de entrenadora Y lo que sí que tiene que agradecerle a Tatiana Tarasova es el cambio radical que ha dado en la forma de patinar En la manera de organizar los programas, la coreografía Bueno, digamos que saltando es tan bueno ahora como lo era antes Y esa calidad se la debe a Mishin Pero digamos que la puesta en escena es totalmente distinta Es otro patinador nuevo y eso sí que se lo debe a Tatiana Tarasova Que ha hecho un espectacular Sobriedad de antes, digamos Sobriedad, incluso tirando a seriedad A seriedad, sí, es lo normal Bueno, te acordabas de ellos porque había hecho un triple axel espectacular Pero no recuerdas la música que era exactamente ni la coreografía Ahora sí, el año pasado todo el que le guste este deporte se acordará del programa que hacía Bueno, pues con esa música de payaso y con este pasará lo mismo Igual que con la Ores de Arabia también pasará a la historia del patinaje Pues eso es lo que le ha dado Tatiana Tarasova en este caso a Alexey Yawole Bueno, ahí lo ven ustedes A la primera plaza sin ningún apelativo Todos 5,8 en principio Y posteriormente vemos ya 3 de 5,9 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!